La información más importante de Chimalhuacán, generada en las últimas horas. Directores, jefes de área y más de un centenar de trabajadores del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento Odapas-Chimalhuacán, se sumaron a la campaña de donación de insumos y despensas a familias vulnerables, principalmente en el Ejido Santa María. Estos insumos se donaron a chimalhuacanos afectados por la suspensión de actividades durante la fase 3 de contingencia por COVID-19. El gobierno local exhorta a la población a mantenerse en sus hogares y, en caso de presentar síntomas asociados con COVID-19, acercarse al Hospital General 90 Camas para recibir atención. Asimismo, pone a disposición de la población el número telefónico de la Dirección de Salud 1551-6395, así como del sistema DIF local 5853-7474 para brindar información y asistencia médica en caso de ser necesario. Recuerda, quédate en casa y mantente informado a través de fuentes oficiales. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.